La posverdad es un neologismo que quiere decir que las aseveraciones dejan de basarse en hechos objetivos para apelar a las emociones, creencias o deseos del público. El concepto creció en popularidad a partir de la elección del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de la campaña por el Brexit. Su origen, sin embargo, es de principios de la década 90. La verdad y los hechos en el periodismo no generan conflictos. Acá hay un tema que creo que en los últimos años la narración de los hechos cada vez está más lejos de los hechos. Esto que Nietzsche planteaba hace mucho tiempo, como una necesidad de poner en primer plano la interpretación para no creer que el hecho nos habla en sí mismo, hemos pasado al otro lado, a creer que... Bueno, lo que importa es la interpretación más allá de los hechos. Hoy parece que esta idea de posverdad es que alcanza solo con enunciarlo. La posverdad es un retroceso en la forma en que la humanidad ha venido construyendo conocimiento. Yo considero que todo lo que tenga pos adelante es peligroso. Yo creo que la posverdad es un poco un eufemismo para no decir mentiras. Lo interesante sería analizar por qué justamente en estos tiempos se pone de moda la palabra posverdad. Y yo creo que tiene que ver mucho con la irrupción de Internet. A mí me da la sensación de que Internet un poco generó un cambio, una modificación en la subjetividad y en la sensibilidad de las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!